Música Música Muy buenos días, hermanos y hermanas. Elevamos nuestra acción de gracias al Señor por la bendición que el buen Dios nos ha dado a este pueblo fiel de Nicaragua que peregrina en el nombramiento o nominación de nuestro querido hoy Señor Cardenal Leopoldo José Pérez Solorza quien fuera el séptimo obispo de nuestra bendita Diosesis de Matagana cuando era las cinco de la mañana. Cuando era las cinco de la mañana, hora nuestra, a las doce del mediodía, hora en Roma, el Santo Padre del Ángelus anunció esta nominación. Y a las cinco y cuarenta de la mañana cuando me encontraba leyendo precisamente el Ángelus del Papa me di cuenta inmediatamente a mi emulsión. En nombre de todos ustedes y el mío propio he extertado a su vinencia nuestras felicitaciones le he prometido nuestras acciones y por supuesto ya lo he invitado para que esté un día pronto con nosotros. Desde aquí nuevamente reiteramos nuestro cariño y nuestra oración por el Señor Cardenal. El Cardenalato es un servicio en la Iglesia. Popular, tradicionalmente siempre se sabe que son los Cardenales quienes por inspiración del Espíritu eligen al Papa. Pero también es importante subrayar que el Colegio Cardenalista son los orismos que están más cercanamente al Papa en la Consejería en la asesoría y en la ayuda al gobierno eclesiástico, al gobierno de la Iglesia Universal que Dios le ha encomendado al Santo Padre. para nosotros es un fortalecimiento como Iglesia nicaragüense. Es una esperanza como cuerpo. Una vez más Dios nos demuestra que tiene puestos sus ojos en nuestros ojos y su corazón en nuestro corazón. Para el Papa indudablemente es un cumplimiento de lo que Él expresó en sus primeros días de mortificado, que no quería gobernar la Iglesia solo, sino que la quería gobernar en la comunión con todos nosotros, los orismos del mundo entero, en lo que llamamos la sinodalidad, este gobierno pastoral de la Iglesia de la comunión con el Papa que es el primero entre todos y de él junto a todos los orismos, de entre ellos el Santo Padre y el Inca a los Cardenales para que puedan irlo acompañando, les decía, con una asesoría más cercana. Agradecemos, pues, al Señor porque nos ha fortalecido y nos ha llenado una más de esperanza. Queremos orar también por los tres jóvenes misioneros de la Parroquia de la Divina Misericordia de Cébago, que en este intercambio que realiza la pastoral todos los meses de enero, ellos han venido aquí a la Santa Iglesia Catedral y los nuestros, principalmente los marianos misioneros, han ido allá a Cébago. A los muchachos, pues, les damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros y les brindamos un cariñoso a todos. Oramos por don Pedro Landón, que es hoy su noveno día de haber partido a la Casa de Pablo, a los grandes constructores de Matagalpa y en el 2004 sabemos que fue nombrado el ciudadano total de esta ciudad para que el Señor mantenga aquí su presencia.